Un hombre de 54 años fue capturado por la policía de Barranca Bermeja en el sector del Retén, cuando al momento de la requisa se le halló en su poder 200 gramos de pasta de coca. Este caso es en flagrancia, se logra la captura en el sector del Retén de una persona a la cual se le encuentra cerca de 200 gramos, entre 150 y 200 gramos de una pasta, que al parecer es base de coca granulada, no estamos verificando qué procedencia tiene la misma y posiblemente qué destino tendría esto de estupefaciente, ya de manera mancomunada con la Fiscalía y la Policía Judicial. Según las autoridades, el ciudadano no presenta antecedentes delictivos, sin embargo se presume que pretendía comercializar el estupefaciente. No, no tenía antecedentes, sin embargo por la cantidad que tiene, se presume que se trata de un expendedor, es residente en el sector de la Campana, en la Comuna 1, y se encontraba en la Comuna 7 adelantando este tipo de actividades. El individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía de Barranca Bermeja.